Hola Rodolfito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, fíjate, déjame platicarte que me da mucho gusto entrevistarte, ya que yo ya te conozco desde hace tiempo y me gusta lo que haces, me gusta cómo cantas. ¿Desde hace cuánto tiempo tú cantas? Empecé a cantar desde los 4 años y ahorita tengo 10. Fíjate que es lo que me gusta mucho de ti, ya que tú eres un niño muy pequeño o empezaste desde muy pequeño y no cualquiera lo hace, es un talento muy importante, que no cualquiera lo tenemos. ¿Qué tipo de música te gusta cantar? A mí me gustan las duranguenses y rancheras. Mira nada más, y son difíciles las rancheras, ¿eh? ¿Y qué tal te salen? Muy bien, ¿verdad? Sí. Oye, a ver, ¿por qué te gustó, o sea, o qué te llamó la atención de querer cantar? Pues eso ya no me acuerdo. ¿Tu papi o alguien más de la familia canta? Sí, mi papi, mi mamá y mi hermana cantan. O sea, toda la familia es artista, no manches, qué padre. Y voy a clases de vocalización y también ahí nos dan clases de acordeón a mí y a mi otra hermana. Muy bien, ¿en qué grado estás? Ahorita, como estamos en vacaciones, acabo de salir del cuarto año y ya voy al quinto. Muy bien, ¿quieres mandarle un saludo a tus amigos aprovechando aquí que están las cámaras? Ahorita, quiero mandar un saludo para todos los que nos están viendo y a todos los que me conocen. Muy bien, ahora, mándale un mensaje a tu papi y a tu mami. Que no dejen de trabajar y que sigan apoyándome. Muy bien, y que los quieres mucho, ¿verdad? Sí, también los quiero mucho. Ok, pues me dio mucho gusto haberte entrevistado, te deseo mucha suerte y te esperamos aquí en el programa para que vengas a cantarnos en vivo. Ok, pues muchas gracias y ustedes no le cambien, están en Frecuencia Arte. ¡Gracias!